Fabián Corrales Allá donde estabas cariñito niño Por qué razón nunca nos encontramos A donde estabas que yo andaba herido Buscando un arma no puede ser curado Yo no pensé que iba a ser tan lindo Darte un besito y tenerte en mis brazos Ahora sé que todos mis motivos Son de quedarme por siempre a tu lado Y lo que más me gusta es que sé dónde vienes Y lo que más me gusta es que te conocía Me alegro que haya durado un tiempo sin verte Porque el día que te vi sentí que ya eras mía Gracias a Dios por haber cambiado mi suerte Gracias a ti mi amor por llenarme en la vida Si estamos lejos nunca dejes de quererme Recuerda siempre que eres dueña de mis días Ay si estamos lejos nunca dejes de quererme Recuerda siempre que eres dueña de mis días Y la verdad es que eres la consentida Y no te cambio por lo más bello Y es que soy que me pongo un letrero Que diga encontré lo que quería Y es que hoy que me pongo un letrero Que diga encontré lo que quería Así como Leo Salcedo encontró el suyo Cierto Claro, 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 claro Vamos compadre Ponte bien bonito Oye Ernesto Mejía Con sentimiento, con sentimiento Ay, ya me hace tanta falta oír tu voz Ya me hacen tanta falta tus caricias Que cuando hablamos se me va la vida Queriendo estar a tu lado mi amor Para querer no necesito tiempo Para quererte solo es que me quieras Por eso pienso ser tu compañero El que comparta contigo las penas No pienses mal de mi porque algo te dijeron Tampoco pienses que sigo siendo el de antes Aquella novia para mi es un mal recuerdo Que si pudiera nunca volvería a acordarme Frente a los dos solo tenemos un camino En el que solamente amor puede sembrarse Una semilla que hace crecer nuestro idilio Y que en el corazón solo puede guardarse Una semilla que hace crecer nuestro idilio Y que en el corazón solo puede guardarse Y la verdad es que eres la consentida Y no te cambio por lo más bello Y es que soy que me pongo un letrero Que diga encontré lo que quería Y la verdad es que eres la consentida Y no te cambio por lo más bello Y es que soy que me pongo un letrero Que diga encontré lo que quería Hombre, qué sentimiento, qué canción tan bonita Y no te amo